El medio ambiente en nuestro planeta funciona como un sistema integrado. De esta manera, los elementos que componen la naturaleza, como el aire, el agua o los seres vivos, se relacionan entre sí, llegando en ocasiones a modificarse. Sobre la relación que se establece entre los suelos, las áreas protegidas y los recursos hídricos en Mayabeque, conversaremos hoy a propósito de celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente. El uso indiscriminado de los recursos naturales aumenta la contaminación ambiental, el calentamiento global, la deforestación y salinización de los suelos y conduce directamente al deterioro de las condiciones que favorecen el desarrollo de la vida en el planeta. La protección del medio ambiente es esencial para la supervivencia en el planeta Tierra. La Organización de Naciones Unidas declaró el 2015 como el Año Internacional de los Suelos con el objetivo de aumentar la conciencia de la importancia del suelo para la seguridad alimentaria. Aproximadamente el 34% del área de Mayabeque está ocupada por suelos ferralíticos rojos, considerados por sus características dentro de los mejores suelos agrícolas del país. Fermín Crowley en el año 1916, que el año que viene cumple un siglo este libro, Las Tierras de Cuba, plantea en su libro que las tierras rojas de La Habana estaban agotadas principalmente por el cultivo del tabaco, la caña de azúcar y el café en 1916 y que necesitaban el mejoramiento de abonos orgánicos en ese tiempo. Si ya hacemos un recuento y decimos, ¿y por qué estos suelos siguen dando tanto rendimiento y son de los dos suelos más productivos de Cuba? ¿Por qué estos suelos tienen una bondad? Son suelos muy arcillosos con hierro que forman agregados pequeños, forman esos agregados pequeños con la materia orgánica, con el carbono. Cuando empieza a cultivarse, parte del carbono empieza a oxidarse y se va yendo a la atmósfera y parte de esos agregados pequeños, que se llaman microagregados, se rompen. La arcilla empieza a quedarse dispersa y el suelo comienza a compartarse, se forma piso de arado, etc. Pero es raro encontrar en estos suelos menos de 2% de materia orgánica. ¿Por qué? Porque el mismo agregado del suelo llega un momento que protege la materia orgánica y siempre hay una agregación bastante buena en el suelo. Y con cualquier cosa el suelo se mejora rápidamente y da muy buena respuesta al cultivo. El uso intensivo y continuo que el hombre hace de los suelos para la agricultura ha conllevado a un cambio en sus propiedades. Lo mismo sucede con las 9 áreas protegidas de la provincia. Años atrás, la utilización de las áreas naturales de Mayabeque, con fines diversos y sin el suficiente conocimiento científico práctico para el manejo de sus valores naturales, pusieron en riesgo la conservación de la diversidad biológica en las mismas. Hoy, el cuidado de estas zonas es una prioridad. Las áreas protegidas que tenemos, te las puedo mencionar ahora mismo, Golfo de Batabanó, Lomas de Babiney, que es aquí en San José de las Lajas, tenemos las escaleras de Jaruco, tenemos los jardines de Jersey, tenemos Boca de Canasí, sudeste del inglés, que es en Nueva Paz. Tenemos dos áreas compartidas, una con la ciudad de La Habana, que es el área La Coca, y la otra hasta el año pasado se compartió con Matanza. Ya se decidió que la parte de Mayabeque la va a administrar Flor y Fauna de Mayabeque, que es Lomas de Galindo, que está en el límite de Matanza, de Mayabeque con Matanza, en esta zona después de Puerto Escondido, y de Santa Cruz del Norte. En todas se realiza conservación, en todas. De hecho, la empresa Flor y Fauna, la UAB de Mayabeque, obtuvo el primer lugar nacional en conservación en el año 2014. Todas nos interesan, pero tenemos mucho interés con Boca de Canasí, por los valores naturales que tiene. Incluso tiene una barrera coralina muy bien conservada, en excelente estado de conservación. Pero además, las especies de moluscos, de anfibios que tiene, se descubrió el año pasado, hubo un reporte, una rana endémica, una rana muy pequeñita, endémica, del norte de nuestra provincia. Esa rana no está en ninguna otra parte de Cuba, ni en ninguna otra parte del mundo, y hay que conservarla. La curiosidad que tiene esta rana es que vive en el arrecife, es decir, donde está el agua salada también, en el límite, en la costa, y es endémica, es el valor que tiene, que es endémica. Otra área muy importante, que es el área insignia de nuestra provincia, es las escaleras de Jaruco, que también tiene sus valores, sobre todo con especies de aves, de moluscos, también de anfibios y reptiles, que son las especies que se conservan, además de especies vegetales también. Otra área que es muy importante también, que tiene excelentes valores, es el Golfo de Batabanón, que es en la costa sur, porque tiene también algunos lugares donde hay callos, y como los callos son islas, hay una cantidad de flores y fauna que es muy propia, las islas son reservorios de flores y fauna, entonces también hay mucho interés, no solamente por la provincia, sino también por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en estas áreas. El abastecimiento de agua potable y la disposición adecuada de los residuales líquidos son factores determinantes para lograr mejores condiciones de vida en la población mayavequense. La provincia mayaveque es una provincia privilegiada por la cantidad de embalses superficiales y por la cantidad de sistemas subterráneos que tiene la provincia. No obstante esto, no está exenta de la afectación por la sequía tan grande que existe. A no haber lluvias no hay recarga de los cuerpos hídricos subterráneos fundamentalmente, y esto por supuesto afecta la disponibilidad de agua. No obstante eso, hay que decir que no estamos en tan malas condiciones como otras provincias, que eso se puede observar a simple vista. Pero sí existen problemas que están recogidos en la política del agua hídrica de la provincia y en la estrategia ambiental de Mayaveque. Y se identifican los principales problemas, la pérdida que existe de agua en las redes y conductoras, en los canales, el mal uso que se hace a veces en la zona urbana del agua, porque ya la parte empresarial ha habido un ordenamiento, la empresa de aprovechamiento hidráulico ha trabajado fuerte en este sentido y tiene ordenado tanto el consumo como la distribución del agua. En base a mejorar estas situaciones, podemos decir que en estos momentos en la provincia existen dos proyectos. Uno es el proyecto de una ONG HICA japonesa, que está en la recuperación de lo que es el dique sur, y el otro es el componente 2 del proyecto OP15, lucha contra la desertificación y la sequía, que tiene en Mayaveque su expresión para este año. Debe comenzar, ya se hizo el taller de inicio nacional y en el mes de junio se va a hacer el taller de inicio aquí en la provincia, donde se va a dar comienzo. Este proyecto que tiene como objetivo esencial la recuperación del sistema hídrico en la provincia, se van a reconstruir y mejorar los embalses, Pedro Sumampostón, los canales, fuentes de abasto y algunos otros lugares dentro de la empresa, que pondrán a Mayaveque en una mejor condición para el tema agua poderle usar con racionalidad. Otro de los fenómenos agudizados en gran medida por la actividad humana es el cambio climático, el cual influye directamente en el agua, los suelos y los organismos vivos. Fundamentalmente el cambio climático se ha visto manifestado aquí en la provincia a través del cambio en el régimen de precipitaciones del territorio, también el cambio en la temperatura y estas dos variables que son meteorológicas, pues sin duda alguna tienen impacto en lo que es las condiciones ambientales del territorio mayavequense. La temperatura es una de las variables más importantes para notar el cambio climático, para medir, para monitorear el cambio climático. ha tenido un incremento en los últimos años, aunque no en una cuota elevada, como ha sido a nivel mundial. Decirles que esto trae como consecuencia pues un incremento también de la temperatura en el agua marina y como hay un incremento en el agua marina, hay un ascenso al nivel del mar, el agua del mar cuando la calentamos, le damos calor, sea la causa cual, cualquiera que sea la causa, pues asciende el nivel del mar. Sobre todo en el norte del territorio, una zona bastante elevada y es de la que menor influencia ha tenido en el cambio climático en los últimos años, pues se han visto que hay pozos de agua a la población, de brindarles servicios a la población, pues que se encuentran contaminados cuando la marea sube, pues el agua que se bombea tiene cierto grado de cloruro de sólido. Quiere decir que hay una instrucción marina, es decir, en los niveles más bajos del suelo, producto precisamente de este ascenso que ha tenido el nivel del mar. La conservación del medio ambiente contribuye a mitigar los efectos negativos del cambio climático. Las zonas boscosas mantienen el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas y abastecen a las comunidades de recursos naturales. Recuerde que la protección del medio ambiente depende de todos. Por hoy llegamos al final. El próximo martes le propongo encontrarnos justo aquí en USB 3.0. Hasta entonces, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!